Y a continuación nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo, historias de vida empresarial. Las tradiciones han servido siempre como una inspiración para todo tipo de productos y servicios. En Antioquia, por ejemplo, casa que se respete tiene como mínimo una o dos plantas decorativas en su interior. Esta tradicional tendencia, sumada al amor por la naturaleza, a la adecuación de espacios y a la buena alimentación, motivaron a una emprendedora a crear en Santa Elena una empresa que reuniera todos estos elementos. La iniciativa propone cultivar en casa plantas que sirvan para algo, como medicinales, aromáticas, comestibles y también hay unas plantas energéticas y purificadoras de aire. La idea de la iniciativa es que cultivemos en casa plantas frescas, que las podamos utilizar para la comida, para preparar infusiones y también para que nos decoren un poco los espacios. La idea de la empresa es generar conciencia, dar cuenta de que en los hogares es donde se deben iniciar hábitos alimenticios sanos que cuiden el planeta. En la actualidad estamos un poco más conscientes de lo que consumimos, queremos recuperar el contacto con la naturaleza y ahí aparece Sativa para ofrecernos en todas las casas, en cualquier hogar de Medellín y de sus alrededores, que tengan su propio cultivo de plantas funcionales. Desde el corregimiento de Santa Elena, Sativa no solo genera empleo a pequeños productores, sino que crea conciencia en la comunidad.